Hola mis amores, ¿cómo están todos? Hoy quiero invitarlos a este paraíso que se llama Munay, el amor más puro. En este espacio podemos conectarnos con nuestro ser, venir a hacer retiros espirituales o simplemente venir un fin de semana, un día, unas horas, una tarde, para que puedas poner en orden tus pensamientos, tus emociones, tus sentimientos, escuchar el silencio y desde ese silencio conectar con tus ángeles, arcángeles, maestros ascendidos y seres en la luz y en el amor, precisamente para tener claridad en tu vida, para conectar con tu ser interior. Aquí tenemos un proyecto ambiental donde puedes respirar, conectarte con la naturaleza, con los animales y con un medio de creación orgánico donde realmente te conectas con lo esencial. Te espero con los brazos abiertos. ¡Chao!